Se ha ido sin previo aviso. El divo de Juárez nos ha dejado demasiado pronto, a los 66 años de edad. Estaba joven. Estas imágenes son del pasado viernes, cuando sin saberlo dio su último concierto. Durante más de dos horas, Juan Gabriel deleitó a sus incondicionales en Los Ángeles, Estados Unidos. Es allí donde ha sufrido un infarto que acaba con el ídolo y da comienzo a la leyenda. Los que lloran ahora son sus miles de seguidores. En su estrella del paseo de la fama le recuerdan con flores y velas. De origen humilde comenzó a buscarse la vida a los 13 años. Medio siglo de carrera le dio para vender más de 100 millones de discos y componer 1.500 canciones. Perdemos a uno de los mayores artistas latinoamericanos de todos los tiempos. Y en su México natal no dan crédito a la triste noticia. ¡Ay, Dios mío! Lamento mucho lo de Juan Gabriel, de veras, porque era un gran artista. Le rinden homenaje como a él le hubiera gustado, al ritmo de mariachis. Gracias. Gracias a ti por tus 40 años de legado musical que nunca olvidaremos. Gracias. 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 Gracias.